¡Ay! Y con estos calores yo creo que la mejor opción para festejar los cumpleaños es al aire libre. Y si hay alberca, pues qué mejor. Y eso lo sabe Fernanda Ramírez González, quien hace poco cumplió años y decidió hacerlo al estilo hawaiano. Así es que bueno, pues sus papás no lo hicieron esperar este sueño. Y así fue fiesta hawaiana albercada para Fernanda Ramírez, quien reunió a todos sus amigos y bailaron a lo grande. Partieron el pastel y también la pasaron fenomenal entretenidos en múltiples juegos. Nueve años son los que está festejando Fernanda. Desde aquí le mandamos un saludo y una felicitación. Acompáñenme a ver cómo la pasó a través de marefm.com y si nos escuchas a través del 99.7, bueno pues estás en compañía de los verdaderos clásicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!